Hola que tal, yo soy Luzma y la receta de hoy es una deliciosa pasta espagueti en salsa rosa que es una salsa de jitomate con crema que queda muy sabrosa aquí está la lista de los ingredientes y también se las dejo en la caja de información del video pues ya tenemos aquí jitomates cociendo, se los vamos a dejar hasta que se les afloja la pielecita y entonces los llevamos a la licuadora, agregamos la cebolla, el ajo, ponemos también consomé de pollo en polvo la crema, una pizca de sal, lo licuamos y esto lo vamos a reservar ponemos agua a hervir y ahí ponemos los condimentos laurel, pimienta, sal y aceite y en esta agua vamos a cocer la pasta en 10 o 12 minutos ya está lista la escurrimos y en la misma olla ponemos la salsa que ya teníamos preparada y la dejamos hervir hasta que sazona a nuestro gusto y entonces agregamos la pasta que tenemos escurrida la mezclamos con cuidado de no romperla y en cuanto está bien color de rosa toda la pasta vamos a apagar el fuego esta pasta la hacía mi mamá cuando éramos chicos y déjenme decirles que la del día de hoy la voy a llevar a casa de una de mis hermanas entonces hice la versión de la receta que hace ella nada más se los cuento para que vean que aunque sea la misma receta cada quien le va quitando o poniendo cositas la deja más floja o más densa en fin, le da su propio sazón, su toque personal lo que me parece perfecto porque en la variedad está el gusto esta la vamos a servir de guarnición con una carne y va a quedar estupenda y desde mi cocina le mando un cariñosísimo saludo hasta Colombia a Kelly González gracias por acompañarnos chula y gracias a todos ustedes también déjenos un me gusta déjenos un comentario si tienen algo que decirnos y por favor compartan el video recomienden el canal si no están suscritos suscríbanse ahorita mismo invitadísimos están un abrazo bye